No es cuestión de la Junta de Aupur que quiera incrementar los costos. Es Cablemío la que nos genera la señal, la que nosotros estamos recibiendo la señal por suscripción, la que nos exige tener una tarifa de piso. Nosotros penosamente tenemos que aceptar esto porque la Asamblea fue la que determinó pasarse a Cablemío y renunciar a Canal Comunitario. Cierto, debido a los altos costos de recibir los canales como Fossesport, Wynn, los Discovery, esta empresa nos exige esa tarifa. Nos dice también que tiene que pagar unos costos muy altos al gobierno ante la ANTB y UNIVA que nosotros tenemos que empezar a compensar con esta tarifa. Estamos preocupados, estamos deseosos, mejor dicho, de hacer una asamblea y explicarle a la gente más concretamente por qué esta tarifa. Sabemos que la gente se nos va a venir encima, que van a haber problemas, pero no es cuestión de nosotros. Cualquier persona que desee información adicional, que quiera venir al canal, que quiera que le demos mayor explicación, con gusto lo atendemos o le damos el teléfono de la empresa Cablemío para que se comunique con ellos directamente. Nosotros, como Aupur Televisión, vamos a subsidiar estos canales hasta el primero de enero. Lógicamente, a partir de enero, la tarifa será fija de 23.000 pesos. Repito, ahorita llega la factura por 23.000 pesos, lo que es octubre, noviembre y diciembre. Pero el canal va a subsidiar de 23.000 pesos a 19.500 pesos, que es lo que se está cobrando ahorita, hasta enero.